Lo del señor Lozoya, pues es una investigación que está en manos de la Fiscalía, lo mismo vamos a que se contribuya, se apoye desde el Ejecutivo en lo que podamos, respetando la autonomía, la independencia de la Fiscalía General de la República. También recordar, ya no es el tiempo en que la Procuraduría de la República dependía del presidente, ahora es una institución autónoma, afortunadamente en buenas manos, porque Alejandro Gertz Manero es recto, entonces no hay nada que temer, va a conocerse toda la verdad, estoy seguro. El regreso de este señor Lozoya va a significar un acto de justicia, porque se van a esclarecer muchas cosas, sólo la compra de la planta de fertilizante, de acuerdo a avalúos, se pagó con un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares. Ese dinero también hay que recuperarlo, 200 millones de dólares. Saber qué sucedió y recuperar lo más que se pueda para devolverle al pueblo lo robado. Entonces es un asunto también muy importante.